En enero de 2004 fue mi primer día en la universidad, tenía 17 años, ingresé a la facultad de economía y recuerdo que iba muy ansiosa porque me habían advertido que podía haber preparadas a los nuevos estudiantes. Yo siempre he sido muy deshubitada, no sabía ni por dónde caminar, en ese momento el campus me parecía súper grande, no quería preguntarle a nadie dónde estaban los nuevos, sin embargo la acogida de los estudiantes, tanto nuevos como antiguos, fue supremamente cordial y al final nadie nos hizo ninguna broma y nos orientaron muy bien. Recuerdo que la primera persona que conocí fue una compañera que venía de Arauca, Arauca en la Orinoquía y yo me quedé sorprendida de que las personas vinieran desde tan lejos a estudiar a Manizales. Luego me di cuenta de lo realmente diverso que era el público de la universidad y eso me permitió adaptarme mucho más fácil a esa nueva etapa de la vida.